Hola amigos, esto es QRP Express de Color Rock Press TV, yo soy Sara Monarres y a continuación le tenemos lo más destacado del rock. Han pasado poco más de 3 años desde que la música de Black Sabbath regresó con su último disco y ahora la historia se repite, pero para ponerle final a una de las trayectorias más importantes de la historia. En noviembre y diciembre en Latinoamérica será testigo del último show de la legendaria banda conformada por Ozzy Osbourne, Tommy Yomi y Yeezer Butler. Después de un set en 2013 lleno de canciones que les otorgaron el título de Padres del Heavy Metal, regresarán a México, Argentina, Chile y Brasil, que son los países elegidos para empezar su tour el 16 de noviembre. El último concierto de The End Tour, que es el final de su carrera, se llevará a cabo el 4 de febrero en su natal Inglaterra. La historia de la música como la conocemos no podría ser completa sin mencionar parte de la vida de uno de los cantantes de rock más importantes, Julian Casablanca, quien a sus 38 años se ha encargado de encabezar toda una generación con The Strokes. Julian Fernández VI Casablanca Christensen, a que no saben que se llamaba así, comenzó la música a finales de la década de los noventas, encabezando una de las bandas más grandes e importantes. De este modo incorporó a cuatro de sus amigos formando una carrera exitosa con The Strokes. Su influencia de Velvet Underground, Lou Reed y la vieja escuela del rock fueron lo que marcaron el estilo y el sello definitivo de Julian Casablanca, que también ha aprobado como solista y con su otra banda Julian Casablanca en The Voids, marcando así lo importante que es. Casablanca se encuentra junto con The Strokes, trabajando actualmente en el sucesor de Future Present Past y van a tener su regreso a los escenarios en Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil 2017. Guns N' Roses, la agrupación liderada por Axl Rose, Duffy McKagan y Slash, inicia su gira por Latinoamérica con los shows más esperados de este año. Con su tour Not In This Lifetime, Guns N' Roses vuelve a pisar el continente, yendo a países como México, Brasil, Perú, Colombia, Argentina y Chile. Recordemos que la banda regresó de manera espectacular el 1 de abril en Los Ángeles, California, Estados Unidos, seguido por sus shows en Las Vegas totalmente llenos. Después de esto vino Coachella, que estuvieron dos fines ahí, para terminar aquí en México el 19 y 20 de abril. El final del tour de este año de Guns N' Roses se llevará a cabo el 29 y 30 de noviembre en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Bueno amigos, eso fue todo en QRP Express. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Cuatro Rock Press y de visitar nuestra página Cuatro Rock Press punto com. Yo soy Sara Monarres, se pueden encontrar en todas mis redes sociales como Sara MNZ. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!